¿Sabías que la inteligencia artificial permite mejorar los modelos predictivos en los costos de producción? El politécnico colombiano Jaime Isaza Cadaví se une a la fase de retos de innovación abierta del Comité Universidad-Empresa-Estado. Actualmente, las empresas han reemplazado la mano de obra directa por procesos altamente automatizados, lo cual dificulta la medición de los costos indirectos de fabricación. Esto hace el costo de la obra de producción impreciso y, por lo tanto, los presupuestos. Para medir más fácilmente dichos costos, hemos desarrollado la siguiente metodología. Por medio de un algoritmo de Machine Learning y unos costos entregados por la empresa, encontramos un modelo paramétrico que aprende de los costos del pasado para predecir los costos del futuro. Mediante la inteligencia artificial, se logra dar solución a un problema de medición de costos de la máquina CNC de la empresa Dynacab. Desarrollamos una metodología que permite medir las diferentes variables que inciden en el cálculo del costo en la hora de producción, teniendo en cuenta 1. Pareto de costos. Seleccionar el 20% de los costos que impactan en el 80% del desarrollo del producto. 2. Costo hora proyecto. Estructurar el cálculo de hora de los costos de un proyecto de referencia. 3. Costos hora proyectos Dynacab. Reestructurar los costos del proyecto de referencia para los demás proyectos de Dynacab. 4. Ejecución del modelo multivariado. Mediante un modelo matemático, se entrega un costo óptimo en que incurre una máquina CNC en particular. 5. Análisis de pérdidas y ganancias. Con relación a los costos obtenidos, se procede a realizar un estado de pérdidas y ganancias, para poder conocer la utilidad operativa de la máquina CNC. Las ventajas competitivas son, metodología utilizable para todos los costos de proyectos pasados y futuros de Dynacab. Tiene la capacidad de aprender el comportamiento de los costos de cualquier tipo de máquina CNC. El modelo matemático implementado por medio de Machine Learning es flexible. El tipo de costo a analizar puede ser cambiado. El modelo predice los costos de un proyecto, con base a actividades realizadas en proyectos pasados. Cada parámetro se refina cuando el histórico de datos crece y ayuda a tomar decisiones más acertadas. Para adoptar la solución, la empresa debe Instalar el programa GNU Octave. Crear una carpeta en donde el programa va a exportar la información. Tabular los datos en una plantilla de bloc de notas. Anelzar en la carpeta los siguientes archivos. Modelo multivariado.m Normal.eqn.m Ajuntar en una plantilla de Excel el archivo Pérdidas y Ganancias. Ajuntar en otra plantilla de Excel el archivo Estructura de Costos de Dynacab. Ejecutar el programa GNU Octave entre paréntesis CLI y dentro de él escribir Modelo multivariado.m Sabemos que con este programa de Inteligencia Artificial estamos innovando y proponiendo mejoras en la medición de costos a la hora de producción. Agradecemos el tiempo que Dynacab se ha tomado con nosotros y que en conjunto hagamos parte de la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!